La Fiscalía General de la Nación expidió 11 órdenes de captura contra los implicados en el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó de Cincelejo Sucre. Entre las órdenes de captura se encuentra una en contra del coronel Benjamín Núñez, quien salió del país inicialmente hacia Panamá y el día siguiente llegó a México. El oficial fue implicado luego de las versiones entregadas por varios uniformados que estaban bajo su mando y que lo señalaban de haber dado orden en el asesinato. Para permitir la captura del coronel señalado se emitió una circular azul de Interpol, que tiene la misión especialmente en México de ubicarlo y reportar a las autoridades colombianas para iniciar un proceso bien sea de expulsión o de extradición. Las víctimas del triple homicidio, jóvenes identificados como Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Averado, fueron detenidos el pasado 25 de julio en un retén de la policía en el corregimiento de Chochó, pero luego fueron reportados sin vida en un hospital de Cincelejo, capital sucreña.